Bueno, tuve unos días, tuve unas molestias y nada más. No se me pasa por la cabeza no estar el sábado, por lo tanto de aquí al sábado todo irá bien y espero poder estar en disposición de jugar y de ayudar a esa ansiada Champions que todos queremos para acabar una temporada muy especial y eso es lo que intentaré. Bueno, es cierto que las sensaciones son muy buenas, la temporada está siendo buenísima en el sentido de que tenemos Liga y Copa, nos quedaría, como ha dicho Xavi, acabar con un excelente si conseguimos esta Champions, pero lo de favorito no es importante para nosotros. Sabemos que delante tendremos un equipo muy duro, un equipo muy fuerte, un equipo que tiene mucho talento también, no solo sabe defender bien y es una final, una final de Champions. Ellos también tienen la opción de conseguir el triplete, por lo tanto será muy complicado superarlo. Evidentemente que si hacemos las cosas bien, estamos como tenemos que estar y con la línea que estamos teniendo, pues las opciones serán mayores, pero dentro del vestuario sobre todo no nos vemos ni mucho menos como favoritos porque evidentemente sería un error.